Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Pokémon Misterioso, explorar el cielo y vamos a continuar, nos vemos la última vez que después de muchos meses que hubo un parón larguísimo de esta serie finalmente estamos acá para completar los últimos capítulos que nos faltaron de todo lo que va a suceder en este postgame ya no queda mucho de serie, sé que queda muy poquito pero bueno, tuve que hacer un parón bueno, salió el Metroid Prime, salió el Kirby, se me acumularon muchas cosas pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, vamos a continuar y vamos a terminar esta serie que la última vez en donde nos quedamos es que al Azurril le había dado una pesadilla de la que no podía despertar desde hace días así que trajimos a Drowsy para que nos pudiese meter en la pesadilla de la Azurril y ver qué es lo que pasa ya nos preparamos, eso seguramente va a ser una mazmorra, así que bueno, tengo aquí todo lo necesario tengo 7 semillas revivir, tengo un montón de cosas y yo creo que estamos listos, así que vamos para allá yes, ya nos preparamos, vámonos vale tengo miedo os voy a enviar al sueño de Azurril, vamos allá ojo recordemos que el Drowsy ahora es bueno bueno entonces, ¿estamos en el sueño? Ivy, Kiwi ¿podéis oírme? soy yo, Drowsy sí, te oímos bien parece que habéis pasado sin problemas como dije antes, creo que algo malo está ocurriendo no creo que sea necesario recordároslo, pero... id con mucho cuidado vale, gracias Drowsy en marcha, al sueño vale, efectivamente, es una mazmorra, la pesadilla se llama ok a ver, técnicamente aquí no deberían haber objetos, pero bueno estamos en un mundo de ficción, así que seguramente sí hay objetos vale, vamos con cuidado efectivamente hay objetos eh, dinero muy importante siempre el dinero, es muy importante vale, muchas gracias a todos los que todavía estaban esperando la serie y que todavía la van a apoyar sé que tardé mucho en subir el siguiente capítulo ha pasado muchas cosas, no he tenido tiempo también tampoco he tenido muchas ganas complicado, situación complicada pero evidentemente no iba a dejar la serie inconclusa después de 29 capítulos, sabes eh, no sobre todo porque quedan, seguramente quedan a lo mucho no sé, ponte 4 o 5 capítulos más a lo mucho así que no creo que valga la pena evidentemente cancelar una serie que si bien estamos en el postgame ya estamos terminando, así que vamos a continuar, vamos a continuar y la vamos a terminar y todo va a ser muy hermoso y precioso vale piso 3 vale, ahí está la escalera vamos con cuidado lo bueno es que aquí no me pueden envenenar porque tengo la habilidad esta el pañuelo así que estamos bien con los venenos vale, piso menos 4 ahora sí, sigamos Dios, al fin, la escalera se me había separado Aive incluso porque pisó una trampa Dios mío, qué cosa más larga ah, seguimos vale, ahí está la escalera ¿por qué tantos Pokémon? o sea, ¿qué es este lugar? ¿son producto del mismo sueño? ¿o es acá un mundo de pesadilla donde todos los Pokémon que están teniendo pesadillas van? no sé, ¿qué es este lugar? vale, ahí está la escalera bien, me estoy quedando ya sin PP o sea, íbamos apenas por el piso 7 y ya me gasté todas las lanzallamas me estoy quedando sin colmillo de Igneo cuidado vale, escalerita bien piso menos 8 seguimos vale, escalerita vámonos menos 9 vámonos vale, escalerita seguimos bajando menos 10 no sé qué tan largo será este lugar vale, escalera vámonos menos 11 esto continúa no, loco ya empezamos con esta cochinada no te puedo creer ay, ¿por qué la vida me trata así todo el tiempo? no tengo ninguna semilla pura, ¿verdad? ay, loco pero ¿por qué? ya me acordé ¿por qué dejé de jugar? qué asco no, mentira pero aún así, qué asco y lo peor es que me ensuciaron una la petrofera que es justamente para estas cosas qué asco, loco de verdad qué asco qué asco más absoluto vale no, ya se están despertando a ver, espérate vamos a no, por favor vamos a meter a Ivy en la sala porque si no no me ayuda cuidado 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 vamos a ayudar un poco a Ivy ahí está loco qué asco de verdad qué asco qué asco me da todo el tiempo cada vez que caigo en una en una de estas habitaciones monstruos vale voy a curar a Ivy porque se está muriendo ya estoy gastando ítems innecesariamente o sea, qué asco qué asco loco qué asco a ver se podía curar ella sola pero pero igual no me la quería jugar no me la quería jugar qué asco qué asco más grande a ver menos mal que no son tantos y está controlable espero que no me mate ninguno por favor tengo miedo de este espeón dale loco vas a bustear a todo el mundo pero este tipo por favor por favor gracias vale estoy un poco complicado porque los dos están muy bajos de vida cuidado 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 me va a matar es que lo sabía loco qué asco de verdad cómo odio estas habitaciones monstruos de porquería y falla ay dios y la mato también qué asco ya perdí dos semillas revivir loco ay no qué asco hermano qué asco de verdad me da mucho asco es que da mucho asco qué ah no no bueno tres semillas revivir al demonio excelente me encanta me encanta me encanta estoy 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 eufórico eufórico de la felicidad mátalo anda ya mátalo mátalo por favor mátalo por favor no 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 cuidado ay por favor gracias ya está vámonos al demonio vámonos al demonio no 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 quiero más peleas por favor basta basta ya está qué asco loco qué es esto ay venga pausa esfera bueno qué asco qué asco qué asco de vida qué asco de todo de todo qué asco me voy de la vida me voy ay otro más dios ¿cuándo? ¿dónde está la estúpida escalera? aquí está vámonos de esta porquería ah qué asco vale escalera espero de todo corazón que si hay alguna pelea acá no sea con muchos pokémon porque acabo de perder otra semilla a revivir así que me quedan sólo tres después de venir súper preparado ahora sólo me quedan tres es lamentable espero que sean suficientes y yo tengo mucho miedo qué asco de vida qué asco de vida qué asco de vida seguimos vale escalera ¿cuánto falta loco? menos 15 paren ya este sufrimiento con razón es una pesadilla vale escalera por favor ¿cuánto falta? esto continúa escalera ¿cuánto falta? por favor ¿cuánto falta? por favor aunque sea un checkpoint por favor dios escalerita ay venga por favor acabo de tomarme un elixir ay vete al diablo olvídalo nos hemos adentrado bastante Kiwi solo parece haber un camino y muy largo continuemos un poco más ay dios ¿qué fue eso? ah ¿qué está pasando? eh un momento ¿cómo? ¿cómo habéis entrado aquí? aquí hay alguien Kiwi ¿quién está ahí? ¿dónde estás? sal que te veamos soy eres oh Creselia ¿qué? tú tú eres yo soy Creselia Creselia es Creselia estaba en mis sueños es verdad tuvimos sueños con Creselia no logro entender cómo habéis llegado hasta aquí pero vuestra visita es de lo más oportuna estaba deseando encontraros Creselia así que no eran solo sueños ¿qué? entonces lo que vi en ellos sí lo que te dije en tus sueños es cierto no deberíais existir en este mundo ¿qué? ¿os conocíais? o sea que Ivy también estaba teniendo sueños igual que nosotros me lo estaba imaginando hemos estado soñando lo mismo Kiwi fuimos al futuro y después regresamos a este mundo y ahora estamos causando su destrucción eso dijo Creselia en mis sueños así que no solo yo he tenido esos sueños y Ivy como yo Ivy tampoco debería existir en este mundo Creselia también se lo dijo perdona Creselia ¿puedes explicarnos algo? yo viajé al futuro y regresé y Kiwi viene del futuro y además es un ser humano dijiste que estamos causando la deformación del espacio en nuestro mundo ¿qué tiene que ver que el espacio se deforme con que se destruya el mundo? ¿eh? si aumenta si aumenta la deformación del espacio también le hará el poder de la oscuridad hasta que el mundo quede atrapado en una gran pesadilla ¿atrapado en una pesadilla? sí ¿sabéis dónde estamos ahora mismo? pues en el sueño de Azurril ¿no? correcto para ser más exactos en la pesadilla de Azurril Azurril seguirá sumido en esta pesadilla y no despertará nunca además la pesadilla terminará por extenderse al mundo entero de momento solo le afecta Azurril pero pronto afectará a otros Pokémon poco a poco todos irán cayendo en una pesadilla eterna y finalmente quedarán atrapados en ella ¿todos los Pokémon? oye Cresselia ¿qué habría que hacer? ¿qué habría que hacer para acabar con la deformación del espacio? ¿cómo se puede acabar con ella? solo hay una forma de hacerlo y es que desaparezcáis ¿qué? ¿que desaparezcamos? llevo tiempo esperando esta oportunidad la oportunidad de haceros desaparecer ¿qué? espera un segundo no queremos desaparecer queremos saber qué está ocurriendo ¿así que preferís que esta pesadilla acabe por engullir a todos los Pokémon? no eso no es lo que quiero Cresselia ¿realmente es cierto? si desaparecemos ¿se salvará el mundo? sí se salvará puesto que es vuestra existencia la que está acabando con él uff siento mucho tener que hacer esto pero os voy a volatizar ay no debo hacerlo tengo que salvar el mundo no oye hola Kiwi y Ivy ¿dónde estáis? ¿de quién está hablando? no se ha interrumpido y casi había cumplido mi misión esta vez no he podido pero no os salvaréis la próxima vez por supuesto si decidís salvar el mundo por vuestra cuenta no os queda sino desaparecer adiós ¿eh? ¿ah era Drowsy? ¿será? fiu ha faltado poco por fin aquí estáis ah es Drowsy pero no hay que no podía entrar Drowsy ¿qué haces aquí? estabais tardando tanto en volver que ya me había preocupado decidí echar a Gaias y venir a buscaros hay algo peligroso por aquí no deberíamos quedarnos en este lugar volvamos al Pokegremio pero Azurril o sea realmente vinimos aquí a nada la verdad vamos a guardar la partida claro que sí me esperaba algo más la verdad honestamente ajá así que os encontrá estáis con Cresselia y os dijo que la pesadilla de Azurril se debe a la deformación del espacio sí si no hacemos nada todos los Pokémon entrarán como Azurril en un sueño eterno ¿eso fue lo que dijo Cresselia? sí si eso es cierto la situación es muy grave tenemos que hacer algo chato ¿qué sabes de Cresselia? he oído algo pero no son más que rumores se dice que Cresselia aparece solamente durante el cuarto creciente también se rumorea que puede curar daños emocionales con la luz que emana de su cuerpo uff pues no parecía muy simpática también se dice que Cresselia tiene el poder místico capaz de desterrar la oscuridad el poder de desterrar la oscuridad oye oye a ver si me aclaro si no hacemos algo todos los Pokémon de este mundo se quedarán dormidos para toda la eternidad oye oye hay que hacer algo para arreglar la deformación del espacio oye Ivy dijo Cresselia algo sobre cómo se podía detener la deformación del espacio ¿qué? esto sobre cómo detener la deformación del espacio eh ¿por qué tantos nervios? ¿le preguntaba algo extraño? no no te preocupes no ha sido por lo que has dicho lo siento estaba pensando en otra cosa entonces queréis saber si dijo algo acerca de cómo detener la deformación del espacio mmm no no recuerdo que Cresselia dijera nada de eso en fin qué lástima bueno investigamos todos juntos la deformación del espacio si no no lograremos detener el avance de la pesadilla chatot sí Gran Bluff de acuerdo ya podemos irnos y a partir de mañana todos investigar cada uno por su cuenta sí señor a la orden de acuerdo retiraos bueno 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 uff cuando regresamos al pokegremio Drosy nos preguntó si sabíamos cómo detener la deformación del espacio le mentí ni siquiera dudé por lo que sabemos si hay un modo de detener la deformación y es desaparecer de este mundo he sido incapaz de decirlo pero pero a lo mejor debería haberse contado a todos oye Kiwi qué vamos a hacer ahora si desaparecemos se salvará el mundo entonces de ser así quizás sea la mejor opción lo siento Ivy qué impotencia no lo soporto ¿por qué me disculpé? qué onda me he cansado de tantos problemas durmamos un rato Kiwi ya la misma noche ninguno de los dos está durmiendo uff no puedo dormir Ivy está durmiendo me imagino en fin no puedo dejar de preguntarme veamos comprendo que estamos causando la deformación del espacio pero de ahí a que eso acabe con el mundo me cuesta creerlo la primera vez pensé que solo era un sueño pero la segunda cuando supe lo que ocurría con la deformación del espacio entonces empecé a pensar que tal vez fuera cierto oye ahora que lo pienso a la mañana siguiente al sueño Ivy me dijo ¿qué haces mirando las musarañas? no es propio de ti Kiwi venga un poco de energía Kiwi ya todo esto lo vimos antes Ivy estaba demasiado alegre ese día y eso que acababa de tener el mismo sueño con Cresselia que yo en aquel momento Ivy quería aparentar que estaba alegre porque en el fondo sospechaba que yo también había soñado lo mismo y quería intentar animarme Ivy debió asustarse mucho y sin embargo se preocupó más por mis sentimientos que por los suyos después en la pesadilla de Azurril lo que Cresselia dijo y lo que intentó hacer me sentí devastado uff pero pero precisamente por eso tengo que ser fuerte levantar el ánimo el ánimo y se quedó dormido otra vez la misma noche sabía que estaba despierto ¿cómo? ¿eh? Ivy no está aquí quizás está afuera vale oh ahí está Ivy vaya Kiwi también te has despertado ya ¿no? no podía dormir oye Kiwi ¿por qué no podemos quedarnos? ¿por qué no podemos quedarnos en este mundo? cuando cuando luchamos contra Dialga en la Torre del Tiempo lo hiciste aunque sabías que ibas a desaparecer Kiwi y todo porque pensabas que así podrías salvar al mundo ¿verdad? si no hay otra opción quizás debamos hacerlo de nuevo Ivy eso es cierto luché contra Dialga sabiendo que desaparecería si vencíamos pero era necesario para impedir la paraísis del planeta entonces no me importaba desaparecer si podía salvar al mundo ahora me siento igual ¿pero es realmente la misma situación? hay algo algo parece distinto esta vez Kiwi ¿tú qué opinas? ¿deberíamos desaparecer este mundo? tal vez no lo sé no lo sé no sabes si debes de estar pensando que tenemos que desaparecer Kiwi bueno entonces pero algo extraño pero algo extraño hay algo raro y algo extraño es lo mismo o sea ¿extraño? ¿qué te parece extraño? todo lo que dijo Cresselia la deformación del espacio la deformación del espacio la deformación del espacio no acabo de entender la idea de la deformación del espacio aunque nos dijeron que la estábamos causando sí en el manantial luminoso y si lo piensas bien no podemos negar que la deformación del espacio está ocurriendo realmente uff es cierto pero algo algo que no encaja esta vez hay algo más lo presiento pero el Ki tengo que pensar en ello detenidamente eso es claro ya sé que es cuando nos enfrentamos a Dialga yo no tenía elección tengo que explicárselo a Ivy ¿qué? ¿esta vez es distinto? ¿qué? ¿qué es distinto? ¿qué? ¿qué? en la torre del tiempo ya habías asumido que ibas a desaparecer ¿qué es diferente esta vez? ¿qué? hiciste lo que hiciste en la torre del tiempo porque era necesario no te importaba sacrificar tu futuro porque sabías que contribuías a mejorar el mundo tu desaparición era algo secundario tu elección no se basaba en eso esta vez es imposible saber qué pasará si desaparecemos no sabemos con certeza si nuestra desaparición ayudará o no al mundo lo que quieres decir es que no hay nada seguro es verdad no sabemos nada ciencia cierta pero que tú Kiwi eres un ser humano que vino al futuro es un hecho y yo estuve en el futuro y regresé después a este mundo todo indica que nosotros hemos sido la causa de que el espacio se está distorsionando no se puede negar que hemos cambiado el rumbo de la historia así que debe ser cierto lo que nos contaron ahí vi mira la luz del sol está amaneciendo bonito es precioso un amanecer precioso Kiwi este amanecer me ha hecho recordar ya había visto salir el sol desde aquí esta no es la primera vez en aquella ocasión estaba con Grovile ¿con Grovile? sí ¿recuerdas cuando regresamos del futuro? ¿cuando dormimos juntos aquí? fue entonces cuando vi por primera vez el amanecer en este lugar o sea tú estuviste aquí viviendo por mucho tiempo y nunca viste el amanecer por acá que extraño acabo de recordar una cosa algo que me preguntó Grovile vale todo esto ya lo habíamos visto en el pasado bastante en el pasado ya ha pasado un buen tiempo desde esto así que lo vamos a saltar no desistí cuando estábamos intentando escapar del futuro supongo que a Grovile le extrañó y por eso me preguntó por qué me negué a rendirme pero no supe responderle no sabía por qué fui tan valiente pero al pensar en ello empecé a comprender vale todo esto ya lo habíamos visto ahí está por nosotros así es fui valiente porque tú siempre estuviste a mi lado Kiwi fue entonces cuando por fin lo comprendí y eso fue lo que le dije a Grovile sí justo antes que nos separáramos de él en la tierra oculta vale todo esto ya lo vimos la parte triste cuando se sacrificó por por nosotros antes de de ir a la torre del tiempo bastante triste vale Grovile me confió su última voluntad yo me me avergüenzo oh Kiwi si tú no te rindes yo tampoco Ivy todavía se tiene que poder hacer algo debe de haber una forma de arreglarlo todo sin que tengamos que desaparecer sí así se habla Ivy hay que seguir adelante Kiwi busquemos una solución qué bonito ¿qué va a pasar ahora? ah Kiwi he estado pensando que antes era el tiempo lo que se estaba destruyendo ¿no? y ahora es la estructura del espacio lo que se está deformando la destrucción del tiempo y la deformación del espacio me cuesta imaginármelo aunque tengo la sensación de que ambos problemas podrían estar relacionados el tiempo y el espacio conectados ¿te acuerdas de cuando el tiempo se estaba desmoronando? Lapras nos lo hizo comprender en la torre del tiempo en cuanto a la deformación del espacio ¿crees que Lapras podría saber algo? ¿Lapras? bueno la verdad no sería extrañar que Lapras supiera algo de todo esto sabía que estarías de acuerdo conmigo Kiwi entonces vayamos a ver a Lapras Lapras debería estar en la playa vámonos para allá Kiwi deprisa vale pues nada después de toda esta charla motivacional y de encontrarnos con Cresselia que nos quería matar porque supuestamente nosotros estamos causando la deformación no nos vamos a rendir en nuestra búsqueda de la verdad y saber que es lo que está pasando así que vamos a ir a buscar a Lapras en la playa y a ver si él sabe algo pero eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo muchísimas gracias por hoy hasta aquí no olviden dejar un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente con más chao chau